Hola que tal, como están? Soy Manolo Rosas, ProMaster Organic Nails y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un diseño inspirado en uno de los trajes típicos más bonitos que hay en México o en lo personal que más disfruto, que es el traje de las teguanas vamos a trabajarlo en esta uña en esta ocasión traigo ya preparada la técnica de reversa con la cual utilicé el acrílico petal de la colección Bride y es una técnica de reversa como pueden darse cuenta en B es muy sencillo realizarla, únicamente recuerden guiarse siempre por la línea central de su forma para escultura es una uña esqueleto la que voy a trabajar en este caso y por eso decidí trabajar esta técnica de reversa para que pueda lucir todavía mucho más angosta vamos a realizar una técnica de marmoleado en seco con nuestros Organic Colors voy a trabajar con el Organic Color Black el Organic Color Metallic Gold y el Glitter Fortune lo que vamos a hacer en esta ocasión es realizar una mezcla pero sin batir por completo los acrílicos fíjense bien voy a utilizar primero el Organic Color Black vamos a agregar dos cucharitas de este Organic Color posteriormente en la parte de arriba voy a trabajar una cucharita del Organic Color Metallic Gold y finalmente vamos a agregar media cucharita del Glitter Fortune vamos a cubrir nuestros acrílicos y lo que voy a hacer ahora es realizar la mezcla pero de manera muy ligera siempre nosotros mezclamos perfectamente y en este caso únicamente voy a jalar un poquito los colores se dan cuenta para que se entremezclen ligeramente pero no al 100% como que se vea todavía unas partes de negro unas partes de dorado y otras del glitter como si fuera un marmoleado pero en seco no húmedo como estamos acostumbrados a trabajar a la hora de que yo tome la perla con mi pincel el efecto va a ser muy interesante porque se va a ver como si fuera un acrílico jaspeado porque va a contener los colores pero no con las mismas cantidades fíjense por ejemplo en esta perla sale un poco más de dorado y una pizquita nada más del negro en otra perla que tomemos por ejemplo va a salir un poquito más de negro y menos de dorado y eso es lo que le va a ir dando un toque muy especial también a nuestra base incluso esta base que es muy sencilla únicamente va a ser con esta mezcla se la recomiendo muchísimo para personas con gustos más conservadores y pueden hacerla también en cualquier tonalidad fíjense como va saliendo ahí el Organicolor Black de repente con los destellos también muy ligeros del Glitter Fortune voy a completar el otro lado de nuestra ancla de tensión vamos empujando el color recuerden rellenar perfectamente y limpiar los excedentes en caso de ser necesario recuerden que estas mezclas las pueden hacer con cualquier Organicolor o si quieren que tengan este toque especial como metálico lo pueden hacer también con Metallic Bronze con Metallic Silver dependiendo el gusto o la ocasión también que amerite para su cliente ya que colocamos toda la base de esta mezcla vamos limpiando perfectamente nuestros laterales que no quede ningún exceso en la parte de abajo y voy a utilizar un artículo de decoración que es la hoja de oro en la punta la vamos a colocar pueden colocar un pedazo así completo y con el mismo pincel con unos pequeños golpecitos comenzar a craquelarla para que también se vea todavía mucho más elegante ahí está pequeños, pequeños y muy ligeros golpecitos con la punta del pincel y esto va haciendo que se vaya craquelando al final cuando tengamos ya el terminado de este diseño se van a dar cuenta como la hoja de oro le otorga un brillo muy intenso en la punta ahí está esta es nuestra base únicamente y vamos a encapsular con el acrílico cristal en este caso es de secado rápido como nosotros hemos visto ya en alguna ocasión o ustedes han tenido la oportunidad también de buscar o de observar un traje de las teguanas el negro y el dorado siempre son colores predominantes también el negro en la base y el dorado en las joyas que portan por supuesto vamos a tener un colorido todavía mucho más diverso en la parte superior haciendo alusión a las flores también que son el estampado de este tipo de trajes voy a continuar encapsulando la punta hasta terminar por completo el diseño ya que secó por completo el encapsulado vamos a retirar la forma para escultura y vamos a dar el limado como normalmente lo hacemos comenzando con laterales bajos dando forma a nuestra uña recuerden que es esqueleto por lo cual es todavía mucho más angosta que la cuadrada y el frente lo vamos a limar completamente cuadrado recto y en la parte de la superficie un limado envolvente una vez que hemos terminado de dar el limado vamos a pulir con la lima 180-180 vamos a retirar todos los rayones y vamos a limpiar con el synergy wipe tanto la superficie como la parte baja fíjense tan solo así la base como tiene un lucimiento muy padre como les mencionaba lo pueden hacer en cualquier color metálico o la combinación que ustedes quieran incluso para las fanáticas de animal print también les recomiendo que lo hagan en tonos cafés beige paja para que pueda dar un efecto de leopardo vamos a trabajar ahora alto relieve vamos a ocupar nuestro monómero completamente puro recuerden que nos recomendamos el uso de la acetona y voy a trabajar con los organic colors gamma neon y con los organic colors gamma vamos a comenzar con el organic color neon cherry en conjunto con el organic color royal pink para poder dar intensidad y matiz vamos a utilizar el pincel organic design sculptor y voy a trabajar una flor con textura tomando primero recuerden el color más claro y después el más oscuro una vez que ya hemos tomado la perla vamos a darle unos segunditos a que se termine de absorber la vamos a colocar con el color más oscuro hacia abajo recuerden siempre para que a la hora de hacer la presión pueda salir ese matiz y se vea mucho más natural vamos a dejar que la perla se auto nivele y vamos a comenzar a presionar del centro hacia afuera de manera muy suave conservando siempre el pincel con la punta hacia el centro de la flor una vez que ya extendimos la perla vamos a tomar ahora nuestro pincel no de frente como lo estábamos utilizando sino de lateral y con el dorso vamos a hacer unas presiones a lo largo del pétalo como pueden darse cuenta todas en diferentes direcciones como si fuera un abanico una vez que ya las hicimos vamos a utilizar ahora la punta del pincel para presionar y levantar el pliegue de los cortes que trabajamos ahí está voy a trabajar otro pétalo más pequeño hacia el centro se dan cuenta mi perlita también es mucho más pequeña la voy a colocar de igual manera con el color más oscuro hacia la parte baja limpiamos nuestro pincel recuerden siempre limpiarlo con movimientos circulares para que mantenga la punta vamos a hacer la presión primero una presión al centro hacia afuera ampliamos y expandimos la perla y posteriormente utilizamos el dorso que es la parte lateral y más delgada del pincel la cual siempre les recomendamos para trabajar los pliegues o la textura que tengan sus flores voy a volver a hacer la presión y como en el caso anterior voy a utilizar la punta del pincel para subir y dar más altura y textura a los cortes que acabo de realizar en la parte central pueden trabajar con la perla de un solo color o de igual manera bicolor para que puedan hacer la parte central vamos a colocar únicamente la perlita limpiamos y vamos a partir la perla primero en dos partes como si hiciéramos una letra U logrando que tenga dos pequeños cortes en esta área y posteriormente uno de ellos llevarlo hacia la parte interior para que se vuelva una espiral este tipo de trabajos cuando están haciendo espirales o cuando están haciendo grecas con los organic color les recomendamos que siempre lo hagan con la punta y con el pincel siempre a 90 grados o completamente vertical ahí está vamos a trabajar ahora con otros dos colores en este caso van a ser el neon berry y el acrílico turquoise aquí vamos a hacer únicamente un pétalo muy sencillo de igual manera abstracto perla bicolor también ahí está dejamos también que se absorba recuerden que este es como un tiempo de pose que le damos en las cerdas del pincel vamos a colocar la perlita y en este caso vamos a formar también una espiral pero un poquito más grande y con una inclinación a 45 grados primero voy a presionar el centro y posteriormente voy a llevar el acrílico extendiéndolo un poquito hacia afuera y de este lado voy a jalar hacia la parte de adentro y voy a empezar a hacer un movimiento hacia el lateral y al mismo tiempo hacia adentro vamos a ir alternando este movimiento hacia afuera hacia el lateral y luego hacia adentro para que se vea un poquito enroscado como si fuera un pequeño espiral pero con esta textura también a 45 grados ahí está que se vea únicamente ese es el petalito vamos a trabajar otros ahora con el neon lime es el amarillo y el ocre de la gama de igual manera perla bicolor si se dan cuenta con todos estoy haciendo exactamente el mismo procedimiento vamos a hacerlo aquí en la parte de lateral y estamos utilizando colores muy encendidos para que por supuesto puedan contrastar y resaltar en la base que tenemos de colores oscuros recuerden que los bordados de este traje el cual se llama huipil son siempre haciendo alusión a las flores más exóticas con los colores más intensos que puedan encontrar aquí voy a abrir un poquito el pétalo y en el centro voy a colocar uno más pequeño pero en punta vamos la perlita bicolor colocamos y aquí únicamente voy a hacer una presión en la parte central ahí está y posteriormente voy a jalar un poquito el área del centro para que se haga mucho más alargado cuando ustedes observen el set completo de este diseño se darán cuenta que no en todas las uñas encontramos las flores de la misma manera o incluso en otras de hecho no las vamos a ver eso es porque van a ver el concepto que estoy manejando como les mencionaba del traje de la teguana donde podemos encontrarnos solamente flores bordadas sino también verán ustedes la joyería que utilizan como los medallones que son hechos con oro o también el tocado que tienen en la cabeza con una tela de color blanco vamos a utilizar ahora una herramienta que es un punzón para trabajar otra texturita con una perla bicolor del neon mandarín y el mandarín de la gama 1 dejamos también que se auto nivele colocamos aquí le podemos dar la forma que ustedes quiera únicamente vamos a presionar para extender un poquito la perla como de manera circular ahí está y vamos a dejar que se opaque el acrílico para poder trabajar con el punzón la textura vamos a guardar mientras estos acrílicos y voy a utilizar el punzón más pequeño que puedan encontrar de preferencia para que la textura que trabajemos también sea mucho más finita voy a meter previamente el punzón en el polvo que estoy utilizando y únicamente voy a hacer unas presiones en la parte superior de manera muy muy ligera que se vea muy tupido para que se vea esa texturita pueden que hay muchos tipos de flores en los cuales ustedes se pueden inspirar también para poder trabajar este tipo de diseño las que yo les estoy mostrando son flores más abstractas son texturas más allá que pétalos reales vamos a trabajar ahora con el orgánico color neon pier green apple y de nueva cuenta el turquoise con esta mezcla vamos a trabajar las hojas para que puedan tener una variedad más amplia de verdes comenzando con el claro después green apple y al final turquoise el cual le va a dar también un toque de verde pero ligeramente en turquesa vamos a colocar la perla voy a jalar hacia un lateral vamos estirando el acrílico dejamos que tenga una terminación muy delgada y posteriormente vamos a hacer la presión en el centro para que se abra un poquito nuestra hoja únicamente amplio y posteriormente con el dorso del pincel voy a hacer unos cortecitos también para que se vea un poquito distinta vamos encajando un poquito el pincel y haciendo los cortes ahí está es una hoja muy sencilla como pueden darse cuenta pero lo estamos trabajando de esta manera para que quede todavía mucho más amplia vamos a dejar que la 3D seque un poquito para poder trabajar unas líneas con los nail art pen y unos detallitos muy pequeños para poder dar el terminado antes de colocar el terminado vamos a colocar unos puntitos con el art en color amarillo en el centro del pétalo que trabajamos con los tonos azules de preferencia muy pequeñitos apenas con la primer gotita de esmalte que salga es con la que vamos a trabajar los puntitos vamos a esperar unos segunditos a que seque mientras vamos colocando el protein bond en el área de cutícula y posteriormente el finish gel vamos a dejar que el finish gel cubra toda la superficie pero recuerden sin tocar la piel y en este caso también les recomendamos únicamente contornear la 3D o en algunos casos en los pliegues más altos pasar un poquito la brochita pero de manera muy escasa para que únicamente se vea ese toque húmedo como de rocío vamos a sellar la punta también y vamos a dejar curar en la lámpara UV de 2 a 3 minutos una vez transcurrido el tiempo de curar en la lámpara retiramos y es así como queda terminado nuestro diseño alusivo al traje de la tehuana espero que te haya gustado y que de aquí también abras un poquito tu imaginación para que te puedas inspirar en cualquiera de los trajes típicos de nuestro país yo soy Manolo Rosas y espero te haya gustado muchísimo nuestro diseño nos vemos muy pronto gracias